El Salmo del Día. Dios quiere hablarte hoy con el Salmo del Día en Natividad. Salmo de Jeremías capítulo 31. El Señor es nuestro pastor. El Señor es nuestro pastor. Escuchen, pueblos, la palabra del Señor y anúncienla aún en las islas más remotas. El que dispersó a Israel los reunirá y los cuidará como el pastor a su rebaño. El Señor es nuestro pastor. Porque el Señor redimió a Jacob y lo rescató de las manos del Poderoso. Ellos vendrán para aclamarlo al Montesión y correrán hacia los bienes del Señor. El Señor es nuestro pastor. Entonces se alegrarán a jóvenes danzando, se sentirán felices jóvenes y viejos. Porque yo convertiré su tristeza en alegría y lo llenaré de gozo y aliviaré sus penas. El Señor es nuestro pastor.